¡Suscríbete! y pues bueno, miren todo lo que hay acá y bueno Vanita ya estamos aquí, quiero mencionarles que hace muchísimo calor va a ser genial el día, muy genial el día y bueno Vanita nada mejor que estar en un día súper relajado acostado en pasto y al lado un buen amigo que está por ahí que probablemente lo mantemos tal vez por cierto quiero mencionarles que ya se vienen vlogs otra vez porque ya hace falta pero ustedes saben que todo por esto de la pandemia pues tuve que cambiar todo dar un gran giro a dedicarme a gameplays, a video reacciones pero la verdad también me encanta mucho hacer vlogs entonces pues yo quiero retomar eso obviamente ahorita con las medidas necesarias pero esperemos que el próximo año ya esté todo muy genial, esté relajado bueno, o al menos, o tal vez este año, bueno vamos a ver qué tal, ¿no? qué nos dicen las autoridades y pues adelanta a seguir porque me muero por grabar otra vez las aventuras a falta de cuchillo y y y y y ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!